¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video. En el día de hoy, a un día de la final de la Copa del Mundo entre Francia y Argentina, vamos a estar comparando y repasando lo que fue Argentina frente a Francia en Rusia 2018 y lo que va a ser Argentina frente a Francia en la final de Qatar 2022. Da la coincidencia que en los octavos de final del Mundial pasado se enfrentaron, se dio de una manera el encuentro, vamos a estar repasando los intérpretes que tenían en relación a los que van a tener posiblemente en esta final y ver un poco cómo fue ese partido hace cuatro años y cómo creo yo que se puede llegar a dar este que se va a estar jugando mañana. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita y que ahora sí arrancamos con la idea del mismo. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball. Como saben es sponsor oficial del canal y una de las mejores aplicaciones del mercado. Si querés tener toda la información al alcance de tu mano, del Mundial, ya sea de tu selección o de cualquiera de ellas, estadísticas, partidos, goles, información al instante, lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar acá abajo en la descripción o utilizar el código QR que va a estar apareciendo en pantalla y ya la vas a poder estar descargando de forma completamente gratuita tanto para iOS como también para Android. Vamos a comparar repasando los planteles o al menos los 11 iniciales que tuvieron durante ese partido tanto Argentina como Francia. En el banco de Argentina estaba Jorge Sampaoli. Claramente ya no está. Actualmente está Lionel Scaloni. Así que ahí tenemos el primero de los cambios. Con relación a la lista de 23, porque recordemos que esta lista de 26 solamente se implementó en esta Copa del Mundo. Siempre fueron 23. Solamente Argentina repite 7 jugadores de los 23 que había convocado a la última Copa del Mundo. Y con relación al 11 que jugó frente a Francia en el Mundial pasado, son muy pocos los jugadores que repiten. Por ejemplo, en el arco estuvo Franco Armani. Hoy en día está el Dibu Martínez. Creo que acá hay un upgrade. Argentina tiene mejor arquero. Y el Dibu Martínez ha demostrado ser más sólido que Armani. Más allá de que es un buen arquero el futbolista de River Plate. En el lateral por la derecha estaba Gabriel Mercado. Un muy buen lateral el futbolista en ese momento de Sevilla. Hoy en día está Nahuel Molina, Lucero y Montiel. Muy bien cubierto, pero creo que está parejo. Mercado la verdad que fue un muy buen jugador también en la selección argentina. En el primer marcador central en ese partido frente a Francia jugaba Nicolás Otamendi. Hoy en día juega como segundo marcador central. Y el primer marcador central es el Cuti Romero. Digamos que ahí está parejo porque Otamendi obviamente hace 4 años también era un muy buen defensor. En el segundo marcador central en ese Mundial frente a Francia jugó Marcos Rojo. Que no tuvo un buen partido. Ahora vamos a repasar algún que otro error que tuvo el futbolista que actualmente está en Boca. Y justamente de segundo marcador central en ese Mundial jugaba o juega actualmente mejor dicho Nicolás Otamendi. Que viene siendo uno de los mejores defensores de la Copa. Así que también ahí ha mejorado en la defensa. En el lateral izquierdo jugó Nicolás Tagliafico. Hoy en día está tanto Tagliafico como Acuña. Así que digamos que ahí está exactamente igual. De número 5 en ese Mundial o en ese partido frente a Francia mejor dicho jugó Javier Mascherano. Un Javier Mascherano ya al borde del retiro. Muy por debajo del nivel que le vimos alguna vez en la Copa del Mundo con la selección argentina. Por ejemplo en el 2014. Y hoy en día está Enzo Fernández que está mucho más consolidado. Y que además te ofrece muchas más variantes. Por derecha en esa Copa del Mundo dentro de los volantes estaba Enzo Pérez. El jugador de River Plate. Que no tuvo un mal Mundial. Pero en comparación a lo que hoy en día se ha gestado de la mano de Rodrigo Depol. Creo que el futbolista del Atlético de Madrid es una opción más que interesante. También en esa mitad de cancha en ese Mundial estaba Eber Vanega. Un jugador que lamentablemente en la selección nunca terminó de rendir. Como por ejemplo rendía en el fútbol español. Y hoy en día tenemos a Alexis McAllister. Que también me gusta más que la versión que vimos de Vanega en ese Mundial. En la delantera estaban Di María y Messi. Messi es cierto que jugaba casi como un 9. Un como un falso 9. Hoy en día no tiene esa función. Y el otro jugador que integró a la delantera frente a Francia. Fue Cristian Pavón. Hoy en día lo tenemos a Julián Álvarez. Son distintos pero claramente Julián con los 4 goles que ha marcado. Y con lo que ha demostrado dentro de la cancha. Demuestra ser mucho más fiable que el futbolista que en ese momento jugaba en Boca. Los 3 cambios que en ese momento utilizó la selección argentina. Porque en ese momento no eran 5 sino que eran 3. Fueron el ingreso de Facio, de Maximiliano Mesa y de Sergio El Kun Agüero. Hoy en día Argentina los cambios que normalmente utiliza. Son por ejemplo Lisandro Martínez. Mucho mejor opción que Facio. Leandro Paredes. Mucha mejor opción que Maximiliano Mesa. Y Lautaro Martínez. Que es cierto que está bajo. Agüero tuvo un buen mundial en el 2018. Así que ahí digamos que la opción está un poco más pareja. O inclusive nos podemos inclinar en favor del Kun. Pero en líneas generales sin duda Argentina tiene mucho mejor equipo. Que lo que había demostrado en ese 2018. Francia por su lado sigue sosteniendo en el banco a Didi de Champs. En comparación al último mundial repite 10 jugadores. Pero es cierto que hay varios que seguramente hubieran estado. Y por lesión no pueden estar. Si no por lo menos serían 13 o 14. En el arco sigue estando Hugo Lloris. Que jugó y atajó en el partido frente a la Argentina en el año 2018. Por derecha estaba en ese momento Benjamin Pavard. Que fue importante en ese partido. Hoy en día juega Jules Koundé. En este mundial Pavard comenzó jugando. Después tuvo una pelea con The Champs. Y terminó perdiendo el lugar. En la saga central estaba Rafael Varane. Hoy en día está Rafael Varane. El otro marcador central. Que este es el primer cambio importante. Era Untiti. Un jugador que en ese mundial. Era realmente un jugador importantísimo para Francia. Y era uno de los mejores centrales jugando en Barcelona. Hoy en día está Upamecano. Yo creo que me quedo con el Untiti de hace 4 años. Después bueno. Tuvo un montón de problemas físicos. Y terminó prácticamente desapareciendo del fútbol. De lateral por la izquierda jugaba Lucas Hernández. Hoy en día juega su hermano Teo. Lucas lamentablemente se lesiona en el primer partido. Son muy similares. Teo quizás un poco más ofensivo. Pero son dos muy buenos jugadores. Sin duda el gran cambio lo vemos en la mitad de la cancha. Porque esa mitad de cancha campeona con Francia en 2018. De Pogba y Kanté. Era de los mejores mediocampos del mundo. Hoy en día están Chouameni y Rabiot. Que no me parecen malos. Sobre todo me parece un muy buen jugador Chouameni. Pero si tengo que elegir. Me quedaría con ese Kanté-Pogba. Que fue clave para esa gesta de Francia campeón. Y adelante la verdad que eran prácticamente los mismos intérpretes. Griezmann, Mbappé y Giroud repiten. En comparación a lo que fue ese partido hace cuatro años con Argentina. Y el único cambio es que hoy en día Francia juega con Dembélé como titular. Y en ese partido frente a Argentina jugó Blaise Matuidi. El futbolista que en ese momento jugaba en la Juventus. En cuanto a los cambios. En ese partido frente a Argentina. En Francia ingresaron. Torizó, Fekir y Taubin. En estos últimos partidos. Hemos visto que los cambios más recurrentes de Francia. Son Fofana, Turán, Kingsley Coman. O también el caso de Colombo-Nui. La verdad que los cambios son bastante similares en cuanto a nivel. Son buenos jugadores todos. Pero me llamó mucho la atención. Creo que lo hemos visto en el último tiempo. Los pocos cambios que hace Francia. Por ejemplo frente a Inglaterra de los cinco solamente utilizó uno. Y frente a Marruecos de los cinco solamente utilizó dos. Básicamente lo que le importa de Jams. O los jugadores que utiliza son los once titulares. Al resto claramente le dan muy pocos minutos en situaciones muy puntuales. ¿Cómo fue el desarrollo de ese partido? ¿Y cómo llegaban ambas elecciones? Bueno, recordemos que Francia venía de terminar primera en su grupo. Con siete puntos. Después de ganarle a Australia. De ganarle a Perú. Y de empatar frente a Dinamarca. Y Argentina tuvo un grupo muy complicado. En el cual comienza empateando frente a Islandia de forma sorpresiva por uno a uno. Pierde tres a cero con Croacia. Y de forma agónica con el gol de Messi. Y finalmente el gol de Marcos Rojo. Le gana dos a uno a Nigeria. Y gracias a un par de resultados termina clasificando en segundo lugar. Lo cual la termina condenando a jugar con Francia que había terminado primera. El desarrollo del partido. Para mí fue muy favorable a Francia en general. Más allá que el resultado termina siendo muy ajustado. Ya en el minuto 13. Una escapada de Mbappé. Termina en un penal muy tonto por parte de Marcos Rojo. Que lo derriba en el área. Y termina convirtiendo en gol Antoine Griezmann. Con un gol de otro partido. Realmente un sabatazo tremendo. Ángel Di María termina marcando el uno a uno. Y en el comienzo del segundo tiempo. Después de un tiro libre de Messi. Y una serie de rebotes. Gabriel Marcado termina marcando el dos a uno. Que hasta en ese momento era más que sorpresivo. Y ponía a Argentina adelante. Quizás en ese momento se abría la expectativa. De que Argentina podía llegar a ganar el partido. Pero después en el minuto 57 aparece un golazo de Benjamin Pavard. Uno de los mejores goles que he visto en el último tiempo en la Copa del Mundo. Empata dos a dos. Y con dos ráfagas nuevamente. Aquí tiene Mbappé. En el minuto 64 y 68. Termina de sentenciar el partido 4 a dos. Más allá que Argentina en una de las últimas jugadas. Un centro al área. Abuelo que había ingresado en el minuto 93. Descuenta y le da una vida a Argentina. Que después no puede finalizar. Y termina ganando Francia 4 a 3. En ese partido. Y en octavo de final. Avanza a los cuartos. Y Argentina se quedaba afuera. ¿Qué creo que puede llegar a pasar mañana? Bueno. En comparación al partido que vimos en el 2018. Creo que va a ser muy distinto el contexto. Sobre todo para Argentina. Francia la verdad que viene muy similar. Muchos jugadores de los titulares. Siguen siendo titulares. Y siguen jugando en un muy buen nivel. Sobre todo creo que lo que cambia en Francia. Y puede llegar a estar ahí la clave. Para que Argentina saque ventaja. Es la mitad de la cancha. No están esos dos jugadores que habían sido muy importantes. En el mundial pasado para obtener el título. Que son Pogba y Kanté. Y en Argentina como decimos cambia todo. Cambia el contexto. Un contexto mucho más favorable. Cambió el técnico y el ambiente en el grupo. San Paoli claramente no dio en la tecla. Con el seleccionado argentino. Y el grupo en general está mucho más conforme con Lionel Scaloni. Se lleva mucho mejor. Y lo han demostrado a lo largo de los últimos años. Y cambia mucho el equipo como hemos repasado. Y para mí lo más importante es que mejora mucho el equipo. Tanto en el arco. En la defensa quizás en algunas piezas. Muchísimo en el medio campo. Y en la delantera en general es muy similar. Pero la inclusión de Julián Álvarez claramente le da un plus. Que Argentina en el mundial pasado no tenía. Por eso obviamente en la comparativa. Creo que va a ser un cruce mucho más parejo. Si Argentina con el equipo que tenía hace cuatro años. Logró inclusive marcarle tres goles a Francia. La única selección que logró. Es cierto como les digo en el desarrollo del partido. Francia fue muy superior a Argentina. Y debería haber ganado con mayor diferencia. Creo que este partido es muy parejo. Y que sin duda va a ser muy interesante ver. Sobre todo el duelo en la mitad de la cancha. Quien lo puede ganar. Si Argentina de la mano de Enzo Fernández. De De Paul y de McAllister. Que calculo yo que van a ser los titulares. Salvo que haya una sorpresa. Le pueden tomar la mitad de la cancha a Chouameni y a Rabiot. Salvo que haya una sorpresa. Y también termine jugando Fofana. Y de esta forma poder dominar el partido. Creo que ese va a ser el duelo clave. Porque en defensa Argentina es muy sólida. En la delantera es muy sólida Francia. Con Mbappé, con Giroud y con Antoine Griezmann. Y sin duda va a ser un partido muy interesante. Pero que para mí va a ser muy diferente. A lo que vimos hace cuatro años. En lo cual terminamos viendo un partidazo de siete goles. Yo no creo que en esta ocasión en la final. Veamos esa libertad para atacar. Y también esa cantidad de goles. Sino que me imagino un partido mucho más cerrado. Que se va a estar definiendo por detalles. Y quizás el ganador gane por uno. O a lo máximo dos goles de diferencia. Pero no veo siete goles en este partido. Así que veremos qué pasa mañana. Tenemos la final de la Copa del Mundo. Se va a rememorar el partido que vimos en Rusia hace cuatro años. En un escenario distinto. Con una selección argentina mucho más sólida. Con una selección francesa. Que sigue siendo para mí la gran favorita. Quizás por poco. Pero sigue siendo la favorita a quedarse con el título. Y vamos a ver si Mbappé o Messi terminan triunfando mañana. No mucho más para decir. Déjenme su opinión y su me gusta en el canal. Suscríbanse activando la campanita que me ayuda un montón. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.